Don Tamario, a yo le cuento que desde la ciudad de Bogotá venimos a hacer esta hermosa campaña de las Naciones Unidas para ayudar a niños de Colombia niños que están en estado vulnerabilidad la invitación es al pueblo, a todo el pueblo de Ibagué a que se vinculen y vengan y nos apoyen nos vamos a encontrar ubicados toda esta semana acá frente a la gobernación cerca al Palacio de Justicia y cerca a la DIAN la invitación para todos a que pongan ese granito de arena para los niños de Colombia a ayudar a nuestras niñas que tanto lo necesitan gracias Don Tamario mi nombre es María Montaña, estamos haciendo una campaña muy especial para los niños de Colombia ¿en qué les estamos ayudando? estamos ayudando sobre todo estos niños que no van a la escuela, que son desplazados que son víctimas de violencia, de maltrato que sufren desnutrición no solamente en la Guajira sino a nivel general en Colombia ¿de qué manera se les está ayudando? pues mira, en educación, ayuda humanitaria, inclusión social esa es la invitación a seguir ayudando y apoyando a estos niños con tu ayuda vas a enviarles que deseos, medicamentos y profesionales en salud bueno, la invitación es a que nos sigas apoyando no solamente a nosotros sino a estos niños que tanto los están necesitando a nivel nacional hoy por los nuestros de pronto también podemos ayudar para todos en Colombia ¡Gracias! ¡Gracias!